Así no más al nacer Suspiro a suspiro, grandes dios, suerte y amigos Trabajo conmigo y brindo, lo que importa es que respiro Pienso en el olimpio y sano, aire puro, sin que nada Fresco respiro y suspiro, aire, olor, encino y pino Villarreal, porque mi madre, justo su sangre en mis venas Hace este amor y la defiendo porque me la dio de herencia Dice Chay de Villarreal, Olegaro es buen amigo Facileza ya era amigo, muy difícil conservar Y la escuela de la vida, la que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos, dice Chay de Villarreal Arriba Durango viejo Mis abuelos y papás y nietos extienden más Chay de Villarreal es un apellido que se hizo internacional Soy nativo en el destierro, mi apellido he registrado En el vino chacaleño ya hay de sal cristal plasmado Chacala tiene la historia de nuestros antepasados Por herencia o el destino, que a la aventura nos vamos Como que nos van llamando las fronteras del país El peligro en remolinos, ganarse libre o morir A Toño lo liberó Y Juana lo secuestró A balazos mexicales A Baú de Leomato Por Evalas, Julio José Reino San, testigo fue De milagro la contamos, deseado legal de hoy Manuel